Bueno, entonces hemos visto que ya esta lista de autobuses se me rellena, entonces lo que hago es lo meto en un request, request set attribute, le llamo lista y le paso la lista de autobuses. De manera que ya esto se lo voy a mandar a una jsp para que me lo muestre. ¿A qué jsp? Pues a una jsp que me voy a inventar ahora. GetRequestDispatcher, le vamos a llamar muestradatos.jsp.org. Entonces me invento ahora el muestradatos.jsp. botón derecho, new jsp, se llama muestra datos, hemos dicho, muestra datos vale, muestra datos jsp y este muestra datos que hace, que jsp que hace bueno, pues lo primero, recupera esa lista que le han mandado como atributo vale, es el list de objetos de autobús request get attribute vale y le hemos llamado lista, si no recuerdo mal a ver, a ver a ver, lista, se llama el atributo vale, entonces como el atributo se llama lista, pues lo recupero con un get list, get attribute lista esto se me pone en rojo porque el request get attribute devuelve un object y esto es un list, vale entonces aparte de que tengo que castear, aparte de que tengo que importar varias cositas aparte de eso, pues tengo que castear vale, esto se me pone en rojo por eso lo que decía, vale, lo de la derecha es un object, lo de la izquierda es un list es una lista de objetos autobús entonces se me pone en rojo casteo, venga y como siempre digo, si en la vida si luego en tiempo de ejecución el atributo lista no fuera una lista de objetos autobús esto cascaría, vale o sea, aunque ahora no se ponga en rojo pero bueno, como somos nosotros los que lo hemos seteado sabemos lo que hay bien, entonces lo siguiente sería crear una tabla que sería algo así como una tabla dijimos, ¿no? una tabla está bien vale, entonces me creo mi clase crear html una cosa os voy a decir cuando cuando vosotros creéis los nombres de clases ¿vale? hay que acordaros de la no una normativa sino una costumbre no sé con qué nombre darle exactamente en el que siempre se ponían las primeras letras en mayúscula ¿vale? entonces alguien puede decir es que esto es html ¿vale? bueno salvo que sean cosas tan reconocibles como xml html json en cuyo caso se pone siempre toda la palabra en mayúscula ¿vale? por eso cuando ayer estuvimos haciendo lo de ayer o de ayer lo de eso de que yo tengo una aplicación que le pide un json a otro ordenador dije pide json la palabra json pone la mayúscula ¿vale? porque se suele hacer así y si es html igual ¿vale? bueno crea html está aquí entonces lo que voy a hacer es crear mi método crea tabla crea tabla crea tabla crea tabla ¿vale? es un public es static porque lo estoy llamando a través del nombre de la clase es public es static es string puede volver a string se llama así y recupera o se le pasa recibe como argumento una lista de objetos autobús ok ¿vale? entonces está listado de los objetos autobús pim pim pam pam vale entonces empezamos como siempre string aux igual a empiezo table ¿vale? y voy a concatenarle entonces son cuatro cosas las que hay que demostrar ¿verdad? entonces digo vale aux más igual en la primera fila ponemos los encabezados table row table header ponemos línea ¿vale? cierro table header abro table header ponemos hacia si queréis cierro el table header abro el table header cabecera cierro el table header y falta ¿no? falta a ponerlo min voy a poner min ¿vale? porque en el propio método voy a pasarlo a minutos ¿vale? tal no sea lo más ortodoxo pero voy a hacerlo en este propio método lo de pasarlo a minutos ¿vale? entonces ahora ya sí voy a recorrer cada objeto de la lista voy a importar esto ¿vale? for ¿vale? esto es un for x para cada autobús al que yo le llamo luz al que yo le llamo bus que está dentro de lista buses ¿qué es lo que hago? digo bueno pues aux más igual abro table row perdón abro table row abro table data y le concateno ¿qué es lo primero que viene? en línea ¿no? pues es bus punto get line id ¿vale? aquí está el get line id más bueno aquí cierro table data abro table data ¿qué es lo siguiente? hacia el destination ¿vale? o sea bus punto get destination vale ahí está más cierro table data abro table data ¿qué le concateno ahora? cabecera a ver cabecera va a valer true o false si queréis aquí podemos inventarnos una cosa que nos diga sí o no ¿parece? bueno pues entonces nos la vamos a crear aquí y vamos a ver cómo se pone cabecera ¿vale? cabecera más cierro table data y que me falta el tiempo y abro table data y concateno con minutos que es una cosa que todavía no existe pero que va a existir ahora cierro table data y cierro el table raw ¿vale? entonces la cabecera esta esta string que me he creado que se llama cabecera bueno pues lo vamos a hacer con lo del el operador ternario ¿os acordáis? que era como un if un if else pero en una sola línea ¿vale? entonces string entonces se escribe string cabecera igual y se pone la condición ¿cuál es la condición? la condición es que bus punto isgead sea igual ¿a qué? a true esta es la condición si bus isgead punto equals true entonces yo quiero que cabecera valga sí y si no o sea es como si fuera un else else que valga no ¿vale? luego vamos a ver una parada que yo me sé que es cabecera y vemos si esto funciona ¿vale? bien lo mismo con los minutos entonces minutos no existe pero ¿qué vamos a hacer? bueno pues int minutos es perdón int minutos es bus punto get bus time left entre 60 ¿vale? ¿qué pasa? uy entre 60 no entre 60 entre 60 esto no puede esta división no me va a devolver un entero ¿vale? lo que hago es que le hago un bueno math punto eh round a ver ¿vale? math math round ¿vale? math punto round es un redondear ¿vale? al final va a poner 3 minutos 5 8 ¿vale? que es lo que ponen las paradas no pone más y hago un return ah bueno tengo que cerrar la table vale aquí todavía quedaría una cosa y es que esos autobuses cuyo bus time left es 999 habría que poner un más de 20 minutos ¿vale? pero bueno por ahora vamos a quedarnos aquí en esto return aux volvemos entonces a nuestro muestra datos y aquí ponemos autobuses y aquí metemos la tabla pues venga vamos a ver si esto va grabo le doy al play pero voy a cambiar de navegador le doy al play a ver ¿qué número era Javi? gracias 5 1 3 5 vale fijaros estos que ponen 1 6 6 6 6 son los de los de más de 20 minutos ¿vale? bueno línea tal 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 vale fijaros lo que os decía la línea de 146 hay uno 0 es que ya está en la parada pero luego viene otro en 8 minutos ¿vale? y así entonces vamos a ver yo me sé una parada que sí que es cabecera MT que tontería poner MT autobuses es una cosa de muy tontos vamos allá navegar por Madrid mape interactivo yo me sé que hay uno en Gumbar el Bueno que es cabecera de línea entonces ahora tengo que encontrar qué número es Príncipe Piotes ¿sabes tú? a ver Franco Rodríguez Rems General Moreras Rico Rubio ¿cuál Javi? dime bueno entonces la 186 vamos a mirar volvemos atrás no me sale que no es cabecera hay que revisar bien el Json o bien mi programa vale bueno vamos a dejarlo hasta aquí luego ¿sabes tú? Gracias.